Ojo, porque esta persona se aprovecha de los niños, ¿me entienden? Les digo por qué. Él hizo un video en donde habla, que supuestamente los invita a los niños menores de edad a hablar con él en un grupo de WhatsApp. Entonces el mongólico, perdonen que le diga así, pero o sea, ¿cómo quieren que le diga? Es un mongólico, ¿me entienden? Pero el pajero este, el rastrera, el camierda, basura, como le quieran decir, hace un video para YouTube invitando a sus seguidores a hablar con él. Y dice, hagan clic en la descripción. ¿Y saben qué pasa? Que eso es un link de YouTube. Y entonces tipo la gente le comenta a los niños, boludo, no es un grupo de WhatsApp, es un video de YouTube. El tipo obviamente hace eso y se aprovecha de los niños. Pero ojo, les voy a decir cómo es que se aprovecha. Los niños obviamente que no entienden nada, no saben. Ellos entran a un link donde dice www.youtube.tatata. Eso es un link de un video. Entonces como los niños no entienden, Yao Cabrera se aprovecha la situación porque ellos hacen clic en el video y todos los videos de YouTube cuando nosotros monetizamos al inicio, empieza con un anuncio. ¿Qué pasa? Cuando las personas ven ese anuncio, hacen que el creador del video gane plata, ¿me entienden? Entonces esta persona hizo ese video diciendo que supuestamente iban a hablar con él por WhatsApp. Mentira, quiere que entren al video porque tiene anuncios y quiere la plata, ¿me entienden? Entonces a Yao Cabrera vamos a hacer las cosas como son. Le importa la plata y se aprovecha de los niños. Él dice que supuestamente los quiere, no sé qué. Él no los quiere porque se está aprovechando de ellos. Los niños no saben que los YouTubers cobran mucha plata cuando ellos ven los anuncios de los videos. Y Yao Cabrera lo que hace es hacer cosas falsas, ¿me entienden? En la descripción viste que te dice este próximo video, este continuación o video anterior. Y te lleva a videos que no tienen nada que ver, no te lleva a ninguna continuación, ninguna, ¿me entienden? Entonces entiendo que los niños no entienden mucho la situación, ¿me entienden? Los grandes sí, no somos huevos, pero los niños no entienden. Pero para eso están los padres. Los padres tienen que decirle, tienen que hablar con ellos, ¿me entienden? Obviamente igual les chupa un huevo a los padres. Pero está, o sea, no podemos decirle nada a los niños porque no entienden la situación. Igual una niña me decía, sí, pero llegó un momento que te tienes que dar cuenta, ¿no? Por más que tú seas un niño, te tienes que dar cuenta. ¿Saben qué pasa? Que Yao Cabrera saca pruebas falsas y los manipula a los niños, ¿me entienden? Entonces ahí está el problema. Yo pienso que no podemos hacer nada con los niños. Si no hablan los padres, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, o sea, nosotros los grandes más que no entrar a su video para no darle money por un anuncio, ¿viste? De que nos damos cuenta, pero los niños no entienden eso. Entonces no podemos decirle nada a los niños. Chicos, no se pongan a insultar en los comentarios con niños porque no entienden la situación, ¿me entienden? Y Yao Cabrera, Camierda, mejor dicho, no Cabrera, se aprovecha de ellos. ¿Saben qué? Si los padres no pueden hablar con los niños y hacerlos comprender la situación, no podemos hacer nada. Entonces nosotros los grandes vamos a dejar de seguir a esta mierda, vamos a mandarle mierda. Yo sé que está mal mandar de mierda a una persona, ¿me entienden? Pero cansa, cansa. A mí lo que me da rabia es que él se aproveche de estos chiquititos que quieren hablar con él por WhatsApp y en vez de poner un link que te hace entrar a un grupo de WhatsApp, te hace entrar a un video porque tiene anuncios. Y al tipo le importa la plata nomás. Yao Cabrera dudo mucho que quiera a sus seguidores. Acá lo importante es que los padres hablen con los niños y lo importante es que nosotros los grandes no nos pongamos a discutir con niños que no entienden la situación. Y Yao Rastrera se va a seguir aprovechando de eso. Pero bueno, lo importante es que le dejo este mensaje para las personas mayor de edad que se entienden lo que Yao Cabrera hace, ¿no? A Yao Cabrera le importa el dinero. ¡Gracias!